Música Seguimos en Market, Economía y Negocios. Cuando iniciamos este programa, el 2 de noviembre del año pasado, nosotros dijimos que este es un programa que se iba a dedicar a los temas económicos, pero que también le iba a poner especial atención a los temas institucionales, porque la economía depende mucho del buen desenvolvimiento económico, y por supuesto, a la educación, por ser el principal instrumento de crecimiento y desarrollo que tiene todo el país, y a los ayuntamientos, porque como dijo el Patricio, en su primera concepción democrática, de su primera constitución, de su concepción de Estado, dijo que los ayuntamientos deben de ser el cuarto poder. Por eso está con nosotros uno de los intelectuales más finos, aunque él siempre está en bajo perfil, pero es de los más finos que tiene el PLD, y uno de los que más sabe de ayuntamientos del país, nuestro querido amigo Julio Arroa. Qué bueno que está aquí. Muchísimas gracias, Víctor. Y a Edmundo también, Edmundo y Víctor. Bueno, después de esos elogios, imagínense. Yo inicio preguntándote, ¿qué ha pasado en la República Dominicana que cuando uno habla de los ayuntamientos, piensa en ineficiencia, en corrupción, en que todos los días vemos problemas de la basura, el país intoxicado, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que pasa? Mire, la municipalidad en sentido general es como si usted pensara en su casa y viera al gobierno central como la sala y viera a los gobiernos locales como la cocina. ¿En qué sentido? El tratamiento que desde el Estado se le da al gobierno central es muy distinto al que se le da a los gobiernos locales. Desde la propia Constitución, que hay que reconocer que esta Constitución del 2010 le pone los pantalones largos al ayuntamiento, lo que habría que cumplir con lo que ella establece, sobre todo con lo que tiene que ver con la fuente de financiamiento del ayuntamiento. Los ayuntamientos son la cenicienta al sistema impositivo dominicano. ¿De dónde llegan las fuentes al ayuntamiento? ¿De dónde le llegan los recursos? Le llega a través de una transferencia que es la ley 16603, que habla de un 10% de los ingresos no especializados del gobierno. Pero sucede que ese 10% no lo ha entregado nadie. Ni siquiera el que lo promulgó en el 2004, en el 2003, ni siquiera lo entregó en el 2004. Y ahora vemos, después de 20 años, el PLD no lo hizo. Igualmente vimos que uno de los reclamos y de las promesas de este gobierno era el cumplimiento de la ley municipal. Acá vamos a ver un presupuesto que no tuvo ni siquiera aparecido un 10%. O sea, hay una tendencia a desde el gobierno central manejar todos los fondos públicos. ¿Por qué, profesor? Tiene mucho que ver con la visión que se tiene hacia los gobiernos locales. Los gobiernos locales tienen una gran deficiencia en términos de buenos técnicos y sobre todo de capacitación de los actores que lo dirigen. El sistema democrático está elaborado de manera tal que gana el que el pueblo quiere. Pero a veces gana el más buen mozo o gana el que habla más bonito o el que engaña más. O el que da más dinero. O el que da más dinero. No es malo. El sistema democrático de todos los sistemas es el menos imperfecto. El menos malo. Dentro de los malos, el menos malo, innegablemente. Ahora, ¿dónde está la debilidad? Que muchas veces el político no se hace acompañar de un técnico capaz que le diga qué está bien y qué está mal. Los alcaldes y los... El gobierno local en sentido general, alcaldes, regidores, directores, vocales, entienden que lo que ellos... La idea que ellos tienen de su pueblo es la que ellos van a implementar. Y cuando llegan, se dan con la pared. Esa es la verdad. Creo que apenas el... Menos del 10% de los alcaldes repite. Y menos del 20% de los regidores repite. Significa que hay una desconexión en lo que ellos entienden y en lo que la realidad les plantea. Por un lado, les planteo la precariedad financiera. Pero hay una precariedad también institucional. No se cumple. Es muy... Se da mucho la improvisación. Un alcalde va a Nueva York y encuentra una estatua bonita y decide venir a colocarla aquí o una parecida. Sin ninguna planificación. Me acordé de la Torre Eiffel que colocaba... Igual. Sí, sí, sí. El de Santo Domingo Oeste. Francisco Fernández. Francisco Opeño. Y hay algo que para mí es la gran... Donde tiene que producirse el cambio. Una ciudadanía que no se empodera. ¿Qué usted sabe del presupuesto del Distrito Nacional? Nada. ¿En qué se va a gastar? Usted tampoco lo sabe. Ellos tomaron un día y decidieron pónle en el periódico lo que se va a hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a una plaza en Huibia. Y vamos a hacer una ciclorruta. ¿Y con qué? No importa. Después lo resolvemos. Y la ciudadanía no tiene ese feedback. Es decir, no, espérate. Eso tú no me lo puedes hacer. No me construya esto. ¿En países más desarrollados funciona así? Sí, sí. Innegablemente. ¿Hay un presupuesto participativo? Real. No, hay un presupuesto socializado, total. No es el 20% del 40% como se hace aquí. Que muchas veces no se cumplen. Si no es total. Por ejemplo, en las ciudades de Washington las salas capitulares son televisadas. Que a mí me gustaría ver. Yo le pedí a un alcalde oye, tú que tienes recursos. Ponte un canal de YouTube y las sesiones de la sala yo quiero verlas. ¿Para qué? Para yo ver lo que dice un concejal o lo que dice el alcalde o cómo se corresponde lo que él dijo en el discurso con lo que está haciendo. Se necesita que haya una especie de mayor acompañamiento de la ciudadanía en lo que tiene que ver con la gestión. A veces tú dices ha sido malo pero tú no haces más nada. A veces lo sanciona con el voto y a veces vuelve y vota. Y no es un tema de decir estos son los malos y aquellos son los buenos. Tenemos una deficiencia en el ámbito de la capacitación municipal y sobre todo de los técnicos. Hay que, esta ley que mucha gente ahora quiere cambiarla y yo creo que sí que hay que adecuarlo pero esta ley es un Mercedes-Benz comparado con lo que la están manejando. Eso es muy importante. Yo le dije a un alcalde una vez un alcalde muy importante mira búscate un buen abogado como consultor jurídico debe haberme y seguro que se va a reír. Y me dijo sí muy bien y le dije pero asegúrate que es enemigo tuyo. ¿Por qué? Se rió porque bueno para que no te tenga miedo para que cuando tú quieras hacer un disparate te diga eso no se puede. Eso está fuera de la ley. Esto no hace aquello. Y además un buen planificador. Sí, claro. Por supuesto. Bueno, esto no le da ningún nivel de competitividad ni mejora la calidad de vida de la gente. Totalmente. Y otra de las razones son los partidos. La municipalidad es la cinicienta de los partidos. A regidor da el que no da para otro puesto en un partido. es una desgracia decirlo pero los partidos no le dan la importancia ni a alcaldes ni a regidores que debían de darla. Y sucede que donde se ganan los territorios donde tú ganas es en el municipio. No es en la ciudad más importante tú ganas con una buena gestión municipal y en eso afecta a todos los partidos. No digo que uno más que otro pero hay que volcar la visión y la gobernabilidad hacia los gobiernos locales. ¿Qué te importa a ti? Si los dos víctimas de la policía que murieron en Ascribillado si eso no sale en la radio o la televisión al jefe del policía no le importa eso. Él está muy lejos de donde suceden las cosas. ¿Qué le importa a él un robo en Neiva? Si ustedes lo publican nada más. Sin embargo el gobierno local si tú tuvieras no una policía municipal empoderada pero tú tuvieras una sinergia entre la seguridad del gobierno local y la seguridad nacional tú tuvieras mayor nivel de seguridad. mientras le estemos mandando desde Leopoldo Navarro la seguridad nacional no va a servir para nada. No importa cuántos planes hagamos que traigamos a Guiliani y a fulano que por cierto el plan de Guiliani parece que se lo llevó no dejó una copia hay que tratar de conseguirlo de nuevo. No sirvió para nada. No, no, no sé. No se pudo plantar para eso. No, no sé quizás si llevó el original pero me refiero a eso la municipalidad es la salida del desarrollo tú puedes tener crecimiento lo voy hablando de economía aquí ha habido gran crecimiento tenemos 40 años creciendo la economía esto ha sido un buen negocio lo malo es que ha sido un buen negocio para muy pocos entonces que no es malo que haya crecimiento pero eso tiene que acompañarse de desarrollo necesariamente y el desarrollo nada más se hace desarrollando los territorios esa es una verdad. hay que pensar que esa esa falta de desarrollo esa falta de capacitación es un reflejo de la falta de presupuesto o si se aumentara seguirían haciéndose la cosa mal aumentar el clientelismo y el dispendio es que es integrarla como es integrar la solución es integrar el problema si lo que tú tienes actualmente incrementa el financiamiento lo que estás incrementando que no digo que no lo haga quiero estar claro en eso pero también incrementa la deficiencia las taras los problemas las nominillas cuánto voy a nombrar en el ayuntamiento con cuánto me comprometí cuáles son las nóminas que busca fulano yo tengo conocido un ayuntamiento que tenía un asesor artístico yo decía bueno pero pero que tú tienes perdóname que tu ayuntamiento no recibe 10 millones de pesos en un semana entonces como que tú tienes un asesor artístico no pero que fue de lo que trabajó o sea todo eso hay que y eso necesariamente tiene que pasar por el sensor de la población y de los partidos que al fin y al cabo para mí son los grandes responsables de manera positiva son los que tienen que tratar que el que vaya a ocupar una posición en gobierno local esté preparado mire venga acá que usted quiere ser reidor venga métate a esa escuela y cuando usted pase el partido lo va a promocionar de lo contrario no vaya busquese otro partido pero en este usted va a saber uno y dos déjeme ver cuál es su trabajo cada seis meses dónde está su declaración jurada qué es lo que usted ha hecho en esos seis meses dónde están las normas que usted ha sometido cuántas reuniones ha hecho con su comunidad qué es lo que ha hecho no los partidos lo eligen y lo sueltan entonces tenemos una especie de piedra de Sísipo la piedra sube usted la suelta y la piedra baja y es un claro profesor yo he observado he leído que en algunas ciudades principalmente de países del este de Europa la basura incluso la compran en algunas ciudades porque es un negocio que le resulta rentable en la República Dominicana ¿por qué sigue siendo un dolor de cabeza? cuando hay formas de sacarle provecho es un dolor de cabeza para usted la basura es el mejor negocio que existe en la República Dominicana no se confunda lo que pasa es que para unos cuantos pero el problema de la basura es que tiene unos emporios unos grupos que es difícil romperlo y cuando a un alcalde se le ocurre romperlo bueno usted no tiene no me puedo ir más lejos crúcese al otro lado del río los ruidos se calmaron ¿no verdad? cuando había grandes ruidos cuando él quiso enfrentarnos a la compañía de basura o sea no es que la basura no es negocio lo que es un negocio para pocos ahora que es un problema sí es un problema nosotros tenemos un cáncer ahí que se llama Duquesa correcto y la verdad es que cada gobierno municipal que viene cada gobierno nacional coge una sábana y se la pone encima pero es un problema ya Duquesa no es un problema para Santo Domingo Norte los lixiviados de Duquesa usted lo recibe del Mar Caribe ya el agua de Duquesa llega al Mar Caribe entonces todo eso es una gran inversión pero tiene que haber una especie de sinergia perdóneme yo por ejemplo yo estudié en Israel en Israel todo está está programado y todo usted pone la basura en su casa pero si si mezcló la el plástico con el vidrio si mezcló la comida el camión no hace nada sencillamente no se la lleva pero le deja una multa ahí de 300 dólares él no va a hacer un escándalo sencillamente se la deja y ahí de ti se no la paga bueno ya usted sabe porque el gobierno local en términos impositivos y de coerción queda más cerca que el gobierno nacional usted cree que lo mismo usted a un ayuntamiento que esté empoderado usted no pagarle algo que debe que el gobierno que está a 800 kilómetros ese es su gobierno entonces todo eso es un tema de empoderamiento y que ojalá los partidos perdónenme que me extienda en estos momentos yo soy miembro del partido de la liberación dominicana miembro de su comité central y estoy aspirando después de 20 años de un ejercicio municipal lo sabe el mundo estoy aspirando a dirigir la secretaría de asuntos municipales del partido con intención de dar un nuevo giro a esas cosas no voy a criticar el pasado porque no es mi móvil pero yo creo que sí que hay que renovar totalmente yo creo que cuando un partido tiene buenos alcaldes buenos regidores gana el país óyame los PLDistas una vez nos clasificamos porque tú decías la romana no eso lo maneja el PLD tú puedes comer en la calle la romana tú puedes hacer o sea eso te da una imagen cuando por el contrario lo que tú tienes es un desorden en el sentido general eso es como el síndrome de la ventana rota aunque usted no lo crea el pueblo llano no ensucia ensucia se encuentra donde ensuciar cuando algo está limpio el pueblo lo mantiene limpio váyase al metro para que usted vea una cultura distinta en el metro no se está dando golpes ni se está dando palos todos los días ya usted lo enseñó que en el metro ni se pinta ni se come ni se tira basura al piso lo cual indica que hay que tener una continuidad y una vigilancia en lo que usted establece eso tiene que salir de los partidos políticos tenemos que crear mejores políticos para tener mejores ciudadanos y no hay forma con el tema este de la basura ya que viste la trabacolación de que a los mismos beneficiados se involucren en el proceso de convertir el vertedero en un vertedero en un relleno sanitario de calidad y que se aplique todo un modelo de recogida de basura ¿por qué no se logra eso? bueno porque por el tema primero de los intereses uno y dos también por un tema de ineficiencia Duquesa en estos momentos está en una lista internacional recuerden por un contrato que nunca debe haber sido hecho contrato vuelvo al tema por el simple hecho de todas las vuelvo al tema a veces te lo hizo un alcalde te voy a regalar ese celular si firmaste el contrato pero el alcalde no sabe que se le está llevando tu casa o sea a veces hay contrato y hay contrato y los organismos internacionales tienen que respetar el cliché de la seguridad jurídica ahora ¿qué pasa? también tú necesitas que los actores municipales creo que lo comenzó Johnny Jones y creo que este joven Víctor de Asa que tiene toda la experiencia del mundo lo va a continuar también y es que ese instrumento que se llama la mancomunidad del Gran Santo Domingo funcione nada más funcionan ¿para qué? para juntarse a bebés a picaderas y a veces tú no sabes en qué termina mira que la maneja ahora un gran técnico que es Gualdita Vera y tiene muy buenas intenciones pero a veces tú no haces nada con intención cuando el alcalde te dice no voy no tengo tiempo mando a otro no sirve para nada realmente no quiere que le hablen que le prescindan el contrato que él tiene entonces por detrás le están dando unos chelitos ese no es mi no lo digo yo no es mi tema pero tiene que haber un empoderamiento y una conciencia nacional los partidos tienen que hacerse responsables de los actores que colocan en la vida pública y los cabildos no tienen mucho campo para los cabildos no los ayuntamientos los ayuntamientos perdóneme que lo corrija lo que pasa es que es muy común el cabildo es eclesiástico el cabildo es de la iglesia teníamos cabildo o las alcaldías pudiéramos decir ahora tampoco teníamos cabildo en el periodo colonial ¿por qué? porque salían de la sala de los capítulos donde estaban donde estaba donde estaba la cátedra y de esa sala de los capítulos que sale la sala capitular por supuesto el cabildo era de la iglesia fue el sistema que impuso España en el periodo colonial pero después de 1812 tenemos ayuntamientos no son iguales aunque parezcan perfecto lo que le quería preguntar ¿no tienen entonces los ayuntamientos muchos campos? púseme la excelente la inmodestia para a través de la creatividad aprovechando que soy yo del avance tecnológico crear mecanismos que le permitan generar ingresos total completamente yo le pongo algo sencillo no sabe la edad es más que tuvo que sufrir conmigo mi gestión como regidor una vez yo recuerdo yo estuve en España se quemó una discoteca en el Paraguay se murieron doscientas y pico personal no sé si usted la recuerda yo desde España ya me alojé el cuerpo de bomberos ustedes revisan los negocios me dijo no yo creo que salud pública cuando vine aquí nadie revisaba los negocios y me puse a hacer una norma de seguridad en centro de diversiones fundamentalmente y después que la hicimos se la publicamos se la entregamos a los dueños de discoteca y no le pusieron caso yo recuerdo que con el fiscal José Manuel Hernández que era fiscal en ese entonces un fin de semana cerramos 10 discotecas el corredero de la discoteca entonces ¿a qué? yo recuerdo eso el corredero a quitar la planta al lado de los cilindros de gas a que la puerta abriera para afuera pero esa normativa establece que los bomberos tienen que revisar cada 6 meses cada negocio y reciben un arbitrio por eso yo recuerdo que a veces los bomberos me decían ya los bomberos no tienen la bota rota ni no tienen uniforme porque eso no ha permitido un ingreso que ha descentado al bombero ahora los otros ya se quemó una farmacia y yo lo dije no debió quemarse por lo menos debió tener la fiscalización de los bomberos cada 6 meses este negocio que ustedes tienen aquí esto no puede esto tiene que tener cada 6 meses una certificación del cuerpo bombero que diga que el extintor está en tal sitio que diga que el guardián sabe usar el extintor que diga que usted sabe dónde está la ruta de escape que no es a lo loco los países no viven a lo loco no son desarrollados porque es a lo loco sino porque tiene una metodología aparte del tema de la fiscalización de la gestión municipal que me imagino que se le debe de tocar a los a la alcaldía está entonces la otra parte de la fiscalidad y el presidente de la república dijo ayer que ya hay que hablar de reforma tributaria no debería de tomarse en cuenta ahora en esta reforma tributaria el tema municipal de los arbitrios para que haya una verdadera digamos independencia económica totalmente de parte de los ayuntamientos para que puedan hacer una buena gestión entonces no sé si la constitución dice que quien debe de llamar a capítulo de supervisarlo fiscalizarlo es el congreso a los ayuntamientos en caso de que las cosas se entiendan que no se están haciendo la cámara de cuentas es el órgano auditor externo pero le voy a mencionar cuatro impuestos que deben ser municipales el impuesto a la propiedad inmobiliaria el IPI el impuesto que paga la vivienda o el solar cada seis meses en todos los países se llama impuesto se llama el predial impuesto al predio es un impuesto de vocación municipal que debe cobrarlo cada gobierno local usted me dirá y como lo cobra ahora mismo vengan a ver de pedernales bueno en un proceso primero sigue impuesto interno en este caso cobrando ese arbitrio y en la medida que va capacitando al gobierno local le va transfiriendo la competencia le menciono otro impuesto el impuesto a la circulación la placa es un impuesto de orden local no tiene que pagar igual el arbitrio de circulación de Santiago no puede ser el mismo o no debe ser el mismo de San Juan o de Higüey tiene que haber una autonomía en ese tema por ejemplo no es lo mismo pagar un ITEBI en Bávaro que en en Villamella hay una discrecionalidad en el monto sin embargo usted paga el mismo tiene que ver con la propiedad otro impuesto que usted tiene que pagar muchas veces el tema de la seguridad por ejemplo lo que yo le acabo de decir la prevención en 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 las catástrofes que puedan ocurrir todo eso está en manos de inclusive yo le pongo un ejemplo más sencillo más breve Costa Rica es un país pequeño no tiene los presupuestos nuestros Costa Rica la la educación primaria está en manos del gobierno local quien elige los directores en las escuelas en los territorios es el gobierno local quien elige el jefe de la policía es la población del gobierno local ah pero el jefe de la policía vive de ese gobierno local vive en ese pueblo si hace algo malo él tiene una una responsabilidad inmediatamente con sus ciudadanos no es lo mismo que si vive en la capital por ejemplo no significa que usted no tenga una cohesión nacional claro que no pero tiene que haber mayor empoderamiento de la solución y del problema y la solución en el territorio no puede ser de otra manera usted no se puede dar el lujo si usted tiene un territorio empoderado de que el alcalde le nombre 5 querida porque todo el mundo se lo va a comentar ahí mismo o 10 viceministros 15 hay mayor control entonces usted habla de reforma impositiva eso viene eso es innegable está en la estrategia nacional de desarrollo es innegable usted hablaba ahorita del cansancio del agotamiento con relación a la obtención de recursos externos financiamiento externo usted tiene que pero no puede hacerlo sobre artículos que sean impuestos regresivos tú me subes el arroz o le subes la carga al camionero y él me subes el arroz lo estoy pagando yo no tú tienes que incrementar los impuestos de manera directa recibiste más dinero de ganancia este año en vez de tú pagar un 25 vas a pagar un 35 tú tienes un carro Porsche en vez de pagar tanto de placa vas a pagar tanto o sea tú tienes que generar mayor presión tributaria sobre el que más tiene si te vas a comprar un carro sigo creyendo que debe aunque usted no lo crea yo no creo en el asistencialismo la gente no paga el agua porque vale 150 pesos pero se mete 5 jumbo en la semana ya está más tiene que haber una especie de contribución simplemente para puntualizar recientemente leí o vi un reportaje sobre Suiza mencionaba que en Suiza hay cantones y mencionaba precisamente lo que decía Julián que dependiendo del cantón no pagaba la misma cantidad la carga imposible era diferente y era una de las causas usted se quiere mudar de un pueblo al otro exacto hacer un país de alto nivel y los pueblos se hacen más no que yo soy pobre hay que darme pero muy bien hay lo que se llama un fondo de su solidaridad pero hay pueblos que te dicen no a mí no hay que darme nosotros vamos hecha para adelante yo voy a traer turismo yo voy a hacer o sea hay un orgullo territorial yo tengo entendido yo no recuerdo cuál fue el país ya para finalizar que el tiempo se nos agotó de que hubo un gobernador a un país de esos a un país náutico y yo mire vamos a disminuir los impuestos no 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 me disminuye nada nosotros estamos conformes con lo que estamos pagando y nosotros necesitamos que nuestros ciudadanos vivan bien Julián perfecta yo sabía que esto iba a ser hablemos de economía cuando quieran pronto seré invitado para eso señores finalistas por el día de hoy market, economía y negocio será hasta la próxima entrega y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.